¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? A la mayoría de nosotros nos gusta pensar que en el supuesto caso de que nos encontráramos en una situación de vida o muerte, podemos salir victoriosos. Después de todo has visto el Discovery Channel, has visto todas las películas de desastres naturales y tienes una mente lo suficientemente racional sobre tus hombros. Lo harías bien, ¿verdad? Pero eso sería como pensar que ganarías en una pelea contra 20 maleantes porque has visto todas las películas de Jackie Chan. Cualquiera de las técnicas que hayas aprendido viendo estas fuentes de información solamente harán que termines muerto. Número 5. Si te ataca un oso, hazte el muerto. Voy a empezar por señalar un punto. Si estás considerando el hacerte al muerto en tu lista de opciones reales para sobrevivir a un ataque de oso, o eres un leñador experimentado, o eres muy bueno en vertirte a ti mismo. No me importa qué tipo de oso sea, la mayoría de las personas ni siquiera pueden pretender estar dormidos mientras su hermanita pequeña les hace cosquillas. Así que no creo que una persona promedio pueda tolerar garras en los ojos y heridas pulsocortantes en la entrepierna. No quisiera arruinarles la experiencia, la verdad no. Todo el mundo debería de vivir la experiencia de hacerse el muerto en algún punto de su vida. Solo estoy suponiendo que si a alguno de nosotros se le presenta la oportunidad, lo más probable es que terminemos haciendo una impresión de mar antes de correr despavoridos por nuestras preciadas vidas. Claro que salir corriendo es lo último que querrías hacer. Lo más probable es que el oso aún esté tratando de decidir qué hacer contigo. Con esa extraña criatura que huele raro, camina erguido pero se ve muy débil. Tal vez el oso pueda pararse en sus patas traseras. Lo has visto un montón de veces en los documentales de Discovery Channel. Aunque esto solo significa que está tratando de obtener una mejor visión diagonal olor de la situación. Cuando se paran en dos patas, casi nunca es una postura agresiva. El oso simplemente está tratando de determinar si eres una amenaza o una golosina. Y una manera efectiva de convencerlo de que eres lo segundo es comportarte como presa. Como por ejemplo salir corriendo. Así que decides no salir corriendo y gritando. Decides hacerle frente al oso y mantienes una postura intimidante. O tal vez simplemente estés paralizado por el miedo. Si sobrevives al ataque, tienes la libertad de contar que fue la primera. Pero ahora el oso está corriendo hacia ti como un peludo y pachoncito hijo de puta. Y lo único que puedes pensar es cuán profético va a parecer tu último tweet de YOLO cuando encuentran tu cadáver destripado en el bosque. Número 4 Beber licor te ayuda a recuperar el calor del cuerpo. El alcohol hace muchas cosas. Te hace pensar que suenas inteligente. Te convierte en el mejor bailarín del antro. O por lo menos eso es lo que tú crees. Cualquiera que haya permanecido sobrio en algún bar está consciente de esta paradoja. Lo que probablemente no sabías es que pasa exactamente lo mismo con su habilidad de ayudar a no congelarte hasta la muerte. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un experimento. Ve y sírvete un chote cualquier licor que tengas cerca. Yo aquí te espero. Bueno, a menos de que seas menor de edad, en ese caso mejor escucha la explicación. Te sientes un poco más caliente, ¿verdad? Pero es justo lo que pasa cuando ya andas tomado y te pones caliente con cualquier chava que ves en un bar y que estando sobrio ni siquiera pensarías en ella. Lo mismo pasa con tu temperatura corporal. El alcohol te hace sentir más caliente y te pone la cara roja como rábano porque hace que tus vasos sanguíneos se dilaten. Esto mueve la sangre más cerca a la superficie de tu piel, lo que hace que te sientas más caliente. Desafortunadamente, con el calor corporal rebosando en la superficie de tu piel, en lugar de estar atrapado en el centro de tu cuerpo, estás perdiendo tu precioso calor corporal. Los midpostes hicieron un capítulo de esto y llegaron a las mismas conclusiones en caso de que no me quieras creer a mí. Y no solamente es eso. Beber alcohol en climas muy fríos reduce la tendencia y la habilidad de tu cuerpo para temblar de frío, llevándose al carajo otra de las maneras que tiene el cuerpo para mantener su temperatura. Así que la benevolente imagen del San Bernardo llegando a socorrerte con un recomportante trago de brandy es totalmente falsa. Pero tú tienes la culpa por tomar como fuente de información confiable las caricaturas de 1950. Número 3 Si te pierdes en el bosque, puedes comer plantas. Este es uno de los mitos de supervivencia que pueden ser de los más letales porque, a menos de que seas un experto, no solamente en plantas, sino en plantas de la región, simplemente hay mucho margen de error. El número de plantas, vallas y hongos venenosos fácilmente superan al número de plantas que son seguras para que las consuma un ser humano. Identificar las plantas y frutas salvajes que son seguras para comer toma mucho tiempo, práctica y habilidad. El potencial de que una planta te enferme es bastante alto, sin mencionar que los frutos salvajes no serán sustento suficiente en una situación de supervivencia. Y lo último que necesitas es andar por el bosque con una diarrea de proporciones bíblicas. Para evitar estas calamidades, lo más recomendable es cargar con provisiones suficientes de comida y agua siempre que vayas a salir de aventura. Las barras energéticas pueden ser una fuente ideal de alimentos si te llegaras a perder. Aunque bueno, yo sé que no siempre puedes estar preparado para estos casos, así que aquí están los hechos. Todos los mamíferos con pelaje son seguros para comer. Todos los insectos de seis patas son seguros para comer. Casi cualquier pez de agua fresca y casi cualquier ave son seguros para comer. Y finalmente, la mayoría de las plantas te harán daño. Harán que te sientas mal o en el peor de los casos te envenenarán. Y son muy pocas las plantas que te puedan proveer con los nutrientes y calorías que necesitas. Así que es una fórmula muy simple. Si caminas, se arrastra, nada o vuela, las probabilidades están de tu lado. Y no solamente es seguro para que lo consumas, sino que te proporcionan los nutrientes y energías que tu cuerpo necesita. Si solamente está ahí sin moverse como, digamos, una pinche planta, no te conviene apostar, porque en el bosque perder significa pasarte la mayor parte del tiempo con el estómago suelto. Número dos. En caso de mordedura de serpiente, extrae el veneno con la boca. Ah, la naturaleza, la tranquilidad, el aire fresco, las aves cantando, la serpiente mordiendo tu entrepierna. ¡¿Qué?! Si no quieres morir como un estúpido animal del bosque, deberías pedirle a tu amigo que te succione el veneno de tan benigna parte, ¿verdad? Y lo más correcto sería hacerlo sin utilizar las palabras durísimo y perra. Tal vez así se convenza un poco más. Lo malo es que la boca es, sin temor a equivocarme, la parte más sucia de nuestro cuerpo. Y debido a la dudosa reputación de tu amigo, especialmente la de él, se ha comprobado que el veneno viaja tan rápido por el torrente sanguíneo que extraer un poco no ayuda en mucho. Al contrario, que tu amigo te acerque su asquerosa boca llena de bacterias a tu herida abierta solo ocasionará que contraigas una infección, o que probablemente le extraiga una buena dosis de veneno y los dos mueren en una extraña versión homosexual de Romeo y Julieta. Incluso si utilizas un succionador mecánico de esos que vienen en los kits antiserpientes para extraer el veneno, es bastante ineficiente debido a la rapidez del corazón para bombear la sangre que mencioné hace rato. Y la verdad, que qué oso que los encuentren en medio del bosque con un aparato succionador. Lo más coherente que puedes hacer en caso de una mordedura de serpiente es solicitar ayuda médica de inmediato. Tratar de tranquilizarte ya que el esfuerzo extra del corazón solo ocasionará que tu sistema se envenene por completo más rápido. Y tal vez matar a la serpiente. No como represalia, sino como ayuda para que los doctores no estén adivinando para seleccionar el antídoto correcto. Número 1. Si no tienes agua, puedes beber tu propia orina. Posiblemente este sea el mito más difundido a lo largo del internet. Todo gracias a nuestro paladín de la supervivencia, Berkneels. Y incluso un poco de peor en la boca va a ayudarlo a moistenerlo y a tirar el frío de la orina. Un dato gracioso acerca de la orina. Nuestro cuerpo no la pinches quiere. Es por eso que el cuerpo tan amablemente le pidió que se fuera en primer lugar. La orina es 95% agua, pero el 5% está conformado por cloruro, sodio y potasio. Y son estos excesos de electrolitos los que el cuerpo quiere fuera. Los electrolitos permiten que algunas de nuestras células conduzcan a electricidad, pero el exceso de sodio hace que las células pierdan agua y demasiado potasio podría ocasionar un ataque al corazón. Así que introducir estos elementos de nuevo en nuestro cuerpo al reciclar la orina solamente ocasionarán que nos sequemos más rápido que la carrera artística de Cristian Castro. Beber orina en una situación de supervivencia es aún más dañino, ya que la deshidratación hace que la orina sea menos diluida y todos esos electrolitos y ácidos aparecen en mayor concentración, convirtiendo una mala situación en una situación terrible. Así que en lugar de ordeñarte el jugo de la ubre salada, tal vez deberías beber del estanque que encontraste. O sea, también te vas a morir, pero tu dignidad quedaría intacta. ¿O a quién le gustaría tener un epitafio que diga Bebió demasiado de sus propios miedos? Pues bueno chavos, esto sería todo por mi parte, pero me gustaría que me contaran en los comentarios si alguna vez han estado en una situación extrema y cómo lo hicieron para resolverlo. Les recuerdo que si les gusta este cotorreo pueden compartir el video con sus amigos, darle like, suscribirse al canal y seguirme en Twitter y todas esas cosas. Mi nombre es El Roto Montaño y nos veremos en el futuro.